Hola mis amigos, bienvenidos a una nueva clase de Acordiós ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Muy bien, primera parte del tema en el tono de La menor Marcamos el acorde de La menor pulsando la tecla La Do Mi Y La Y este tema comienza ¡Gracias a todos! Empezamos con la tecla Mi Suelto Y después pulso La Y Do Y lo pulso tres veces Y quedaría Pulso nuevamente Mi Ahora bajo Y pulso tres veces Si Y Re Repito con Mi Las mismas teclas Si y Re Tres veces Vuelvo a pulsar Mi Cambio a La y Do También tres veces También tres veces Otra vez Mi Otra tres veces Y quedaría Y quedaría Ahora cambio Sigo lo mismo Ahora cambio Repito Repito Y por último Mi Y ahí frenamos Ahí paramos Ahí cuando paramos Siempre es con Mi La y Do Ahora cambia Mi Mi Si y Re Repite Mi Si y Re Mi Y cambia Tres veces Otra vez Mi Do y La Y ahí para Cambia Cambia Ahí para Y hacemos Mi Mi Con Mi Subo Y pulso Re Con Mi Subo Do 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 Con Mi Si Con Mi Con Mi Una vez que quedamos acá Hacemos Do 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 Y La Repasamos Dos Y empezamos Y empezamos de vuelta A Un A Muy bien Y este sería el fin De esta primera parte Segunda parte del tema Muy bien Cuando terminamos la primera parte Vamos a La La Si Do Re Mi Y vuelvo a Re Y después tenemos que hacer Dos veces Fa Mi Re Dos veces Y otra vez Dos veces Ahora tenemos que hacer dos veces Mi Re Do Dos veces Ahora Re Do Si Dos veces En Si Otra vez Re Do Si Una vez Después va La Do Y La Repasamos Repite esta segunda parte Y Y ahí paramos En la segunda vuelta Que repetimos Dos veces en Do Y después Una vez en Do Y ahora Para terminar esta segunda parte Tenemos que hacer Mi Y Sol Sostenido Re 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 Repasamos Muy bien, y ese sería el fin de la segunda parte. Para terminar el tema Bueno, en la segunda parte, cuando repite por segunda vez Dos veces en Do Y ahí paramos y hacemos Si y Re dos veces Re y Fa dos veces Do y Mi dos veces Si y Re dos veces Y por último La y Do Para los bajos Fijamos El bajo de La Con el acorde Este es el acorde mayor Tenemos que saltearlo y buscar el acorde menor La menor Si vamos hacia arriba Tenemos Mi Mi con el acorde mayor Mi mayor Y La menor En la primera parte del tema es solamente La menor Mi mayor Y La menor En la segunda parte Después de La menor va a Re menor Esta es La menor Abajo de La menor está Re menor Arriba La menor Y arriba Mi mayor Y el tema sería Comienza Los bajos comienzan en Mi mayor En la segunda parte Empieza en La menor Empieza en La menor Ahí pasa a Re menor Estando en La menor Re menor Empieza en La menor Re menor Re menor Re menor La menor La menor Mi mayor Mi mayor Y La menor Re menor Re menor La menor La menor Y termina En Mi mayor Cuando termina Mi mayor Y por último, la menor Mi mayor La menor Muy bien, y ese sería el fin de este tema Si te gustó el video, dale click a botoncito en me gusta Acordate de suscribirte a mi canal y darle a la campanita Para que cada vez que subo un nuevo video, se hace entrenar o no enterarte Acordate que subo videos todas las semanas En el cuadrito de acá abajo, escríbeme un comentario o una sugerencia Contactame como Miguel Guanabara en las redes sociales de Facebook, Twitter o Instagram Compartí este video para que juntos seamos una gran familia Nos vemos en el próximo video, será hasta la próxima Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!